Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo levantar las orejas de tu perro raza ratonero de Praga, técnica natural. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Cuando se tiene como mascota a un perro, es muy importante conocer los rasgos y determinadas características de los mismos, ya que de esta manera tendrás una idea general acerca de la salud y el bienestar de tu perro. En este video te hablaremos acerca de la raza ratonero de Praga. Y mira, esta primera pregunta. ¿Por qué mi perro ratonero de Praga no tiene las orejas levantadas? Los ratoneros de Praga son unos perros pertenecientes a las razas caninas más pequeñas en el mundo. En tal sentido requieren de muchos cuidados para mantener su estado de salud. Ahora a continuación te mostraremos algunas causas por las que tu ratonero de Praga no tiene las orejas levantadas. Número 1. Factor genético. Una de las causas principales asociadas a las orejas no levantadas en estos canes es el factor genético. Y es que suele presentarse dependiendo de las características fenotípicas de los padres. E incluso hasta de los abuelos de tu perrito. Número 2. Le falta edad. Durante los primeros tiempos de vida de tu perro, es decir, cuando se encuentra cachorro, es muy común ver la presencia de las orejas caídas, ya que éstas no se han desarrollado por completo. Presta especial atención luego de los 5 meses de edad. A partir de este tiempo deberás buscar solución a esta anormalidad. Número 3. La otitis. Esta es una inflamación que se puede causar por diversas causas y que genera la caída de la oreja de tu perro. Por eso, ¿cómo vendarle las orejas a mi ratonero de Praga para que las levante? Uno de los métodos que resulta más efectivo para levantar las orejas de estos canes es vendar las orejas de tu mascota. Sin embargo, recuerda que existen diversas causas por las caídas de estas orejitas. Antes de iniciar el proceso de vendaje, debes contar con el material indicado, el cual debe contener vendaje hipoalergénico para cuidar la piel de tu mascota. Por otra parte, es mejor que consultes a un médico veterinario, el cual te indicará cómo hacerlo correctamente y que este proceso no genere incomodidad en tu perro y más bien perjudiques su estado de salud. Quizás ahora te preguntes, ¿existe algún complemento alimenticio que me ayude a que se le levanten las orejas? En el mercado existen diversos productos desarrollados a base de cartílagos de diversas naturalezas que son aprovechables para abordar diferentes afecciones, como es el caso de las orejas caídas de los perros ratoneros de Praga. De esta manera, se ayuda a fortalecer este aspecto, complementando la alimentación de tu perro según las recomendaciones del veterinario. Como habrás notado, son variadas las causas que producen las orejas caídas, pero también tendrás alternativas para solventar esta situación. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo levantar las orejas de tu perro raza ratonero de Praga. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.